Por ellos, que cada día se disputan las escasas oportunidades laborales que surgen en el país, los tomadores de decisión deben de poner actitudes mezquinas y convocar a un diálogo, afirma este empresario. Existen instancias de diálogo como ser el Consejo Económico Social. Yo creo que ahí converge el Estado, converge el sector privado, convergen los patronatos, el sector laboral, y es donde se deben discutir estos temas de gran interés, pero también hay que decir que el gobierno no le da la importancia del caso. Es pertinente el diálogo por el empleo que está solicitando el COEP y está la instancia como es el Consejo Económico Social donde se puede llevar a cabo este diálogo. Este analista considera que se debe construir un mecanismo real de diálogo, porque lo que ha habido es un proceso de desgaste político, público y privado. Yo creo que ya después de todo este desgaste oportuno que la presidenta, con el liderazgo cedido por el pueblo hondureño, lidere un gran diálogo nacional. Todos los sectores, todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, las iglesias, los actores claves. Mientras juntos no construyamos una visión de desarrollo de país, que todos le apostemos a una misma ruta, mientras sigamos cada quien defendiendo su color político, cada quien defendiendo su sector, cada quien luchando por su propio interés y no por un interés colectivo, Honduras no va a salir adelante. La crisis de empleo amerita un diálogo en que todas las voces sean escuchadas para dar soluciones, pero el gobierno se resiste a eso según este politólogo. ¿Por qué el gobierno le da la espalda al diálogo y a la propuesta del COE? Por una simple y sencilla razón, porque este es un gobierno, el Partido Libre es un partido autoritario, es un partido de izquierda radical, cuya característica es la imposición. El diálogo por el empleo es una iniciativa del sector privado que acuerpan todos los sectores de la sociedad hondureña. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo.